2, 3, 2, 1 ¡Femío! ¡Femío, corazón! ¡Femío, salieron al traje de Marco! ¡Fistor Mugas, Pajas, Pajas y Pajas La capital que une a las familias Estamos iniciando, señoras y señores Bienvenidos a otros de Estado de la República Solo arranca 21 y 15 21 y 15 10 casos de aviado Nos vemos a la vuelta Con actitud, señoras y señores